con las Nico News. Vamos a repasar, Vero, lo más destacado de redes sociales, el movimiento de los famosos, la farándula, qué dijeron, qué pusieron, qué postearon, fotos. Y arrancamos con una, creo, de las chicas más hermosas de la Argentina, Oriana Sabatini, que mira, por primera vez abre el cajón de los recuerdos y comparte con sus seguidores sus fotos de cuando era adolescente y cuando estaba haciendo las primeras producciones para lo que ella decía, el sueño de mi vida, que que era, en ese momento, no era ni ser actriz ni cantante, sino modelo. Y esto es lo que compartió Oriana. Sus seguidores, obviamente, se revolucionaron. Material inédito, viste, cada vez que sacan de la galera ellos que tienen tantos seguidores, a Oriana se la conoce a partir de Aliados, la producción que hizo con Cris Morena y de ahí en adelante toda su carrera artística. Sí, y ahora como cantante. Como cantante. Esto es previo al momento de donde la descubre la fama. Mirá, en la casa de Esperando la Carrosa, parece. ¿Viste? Mirá el look, el lookete de la época. Sí. Hermosa, ¿eh? Sí, divina, siempre linda. Bueno, de esta manera me encontré con estas joyitas, disoriana y descubre. ¿Damos vuelta a la página? Sí, demos vuelta a la página por un click. Mauro, Mauro Icardi es noticia, no por él, sino por Balu. ¿Quién es Balu? Valentino. Acá lo estamos viendo en el medio de la foto entre Icardi y Wanda. Sí, cumplió años, ahora hace poquito. Ayer, mirá, acá tenemos la foto actual del último cumpleaños. Cumplió 12 años, es el hijo mayor de Wanda Nara con Maxi López. Y, bueno, todos los familiares le hicieron un montón. Ay, no le pongan a Mickey Mouse, chicos. Hubo un problema con la niñera que estuvo de mini, ¿se acuerdan? Es verdad, sí que cuidaba a los chicos. Bueno, pero esa es otra historia con Maxi López. Sí, no, pero ve que está Mickey Mouse atrás, me da miedo. Toda una señal, no debería estar ahí. Bueno, pero es otra historia esta, Vero. Linda cumple 9 años, puso Se nos hace grande el pequeño goleador, porque también juega al fútbol como su papá y como padrastro. Podríamos decir que es el padrastro Icardi. Sí, sí, su padre de crianza. Y Maxi López también lo saludó. Está muy gauchito. La boina de Chacarero, eso iba a decir justo. Porque tienen amigos que juegan al polo en París, entonces están mucho con los caballitos. Sí, y aparte se mimetizó cuando vino acá a la Argentina ahora para las fiestas, porque fueron al sur a visitar a Zaira Nara, que está con Jacob von Plessen, que es su marido, que se dedica a hacer cabalgatas por la cordillera. Sí, Jacob es un genio, Jacob es un jinete avesado. Y ahí adquirió este luquete medio campestre. Y acá estamos viendo la foto con Maxi López, su papá, que también le dedica un posteo muy extenso. No lo vamos a leer porque igual es la primera vez que Maxi vuelca todos sus sentimientos así como de manera tan explícita. Y le tira palitos, pero a favor a Wanda Nara. Y cuenta... A buena hora, en buena hora. Acá está, es muy largo esto, pero cuenta cómo fueron esas 18 interminables horas de vuelo que tuvo desde Rusia hasta la Argentina. Wanda ya estaba en Buenos Aires a punto de parir, Maxi en Rusia, pide permiso al club, no lo dejan viajar, él igual se toma el avión, viene y conoce a lo que él descubre como el gran amor de su vida, que es Valentino, su primer hijo varón. Su primer hijo, en realidad. Sí, claro. Así que ese es Momento Familiar Hermoso de los Nara. Muy bien. ¿Damos vuelta a la página? Demos vuelta con un clip. Seguimos, vamos con Barbie Vélez. Sí. También acá sonriente en la playa. La noticia tiene que ver con un posteo que ella hace en redes sociales. Viste que se quiere casar. Ay, no sabía. Sí, ella sueña con casarse desde que es chiquita, ha hecho tapas de revista diciendo que es una Susanita, que su sueño es casarse y tener hijos, desde que está con Lucas Rodríguez, el hijo de Fabián Rodríguez, recuerdan, expareja de Nazarena Vélez. Acá estamos viendo la foto. Esta es la de El Compu... Sí, hermosa. Esta foto es la de su compromiso ahora en vacaciones. Ahora se comprometió. Mirá qué bien. Sí, se comprometió. Mostraron el anillo en redes sociales. Y ahora la noticia es que se quieren casar, pero a Barbie le da fiaca. ¿Cómo? Bueno, ¿qué quedamos, chicos? Era el sueño de su vida y ahora le da fiaca. Chicos, siéntela, juventud. ¿En qué quedamos? No, Bianca. Viste, el titular de Barbie es... ¡Pauro! No sé, Paulo, no se puede. Estos chicos... No, no se puede. Estos pendejos. Pero que la son. No se puede. Y tiene razón, Barbie declara, son un montón de cosas. Del 1 al 10 de enero te diría que estoy 11. Tiene muchos nervios pensando en ese momento. Pero lo que más me estresa es todo, no sé qué, todo, dice Barbie, organizar la fiesta, hacerlo con tiempo, con anticipación. Con lo cual, la fiesta, me parece, va a esperar. Bien, que espere, que espere. Porque si no, si le da fiaca es que a lo mejor no tiene tantas ganas. Que tampoco es tan mal que no tenga... Eso no dice la madre. Eso no dice la madre. Eso no dice la madre. La verdad es que la salera la veo pila, pila. ¿Qué le damos? 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 Claro. Por ahí tiró la onda para ver si aparece algún canje. A ver, algún canje. Sí, claro. Sí, va a ver. Seguramente sea una super figura en redes sociales por un montón. Cangele, canje a Cangele. Y hablando de Cangele, también otra figura muy requerida por las marcas es la que vamos a hablar ahora. Acá estamos viendo fotos Cubero, Biciconte. Ah, sí. Sí, que viajan por el mundo, invitados a los mejores hoteles cinco estrellas. Acá estamos viendo fotos de sus últimas vacaciones, pero la noticia tiene que ver con un video. Se la cruzaron a Pampita. ¿Viste? Pampita subió una foto con ella. Como un tiro por elevación para Nicole, me parece a mí. Para Nicole. Compartieron en el mismo hotel. Sí, las mismas sábanas. Hermoso. En palabras de Vero, diría estos cuerpos cincelados. Sí, cincel. Mirá lo que está, mirá lo que son cincel. Polarizado cuatro tiene el Cubero, ¿eh? Todo. Y el colorete que cargan, aparte. Mirá la posición. Bueno, el video que comparten es el gran susto de Biciconte. Porque ya regresaron a la Argentina y él, que es muy juguetón, mimoso y que le gusta lo lúdico, porque recordemos que también contaron en su momento con Nicole de los juguetes eróticos, etcétera, se puso una careta de un monstruo y la estaba esperando ella en el vestidor para que... Ah, un pelotudo. Claro. Sí, chicos, digamos todo. ¿A qué estamos viendo? Mirá, Mirá. El video es este. Ay, qué cagazo te pegás. Se está caracterizando, pero le sale tan mal que le falla en el tiempo y ella lo descubre cuando él se está vistiendo. Con lo cual, ahora se la va a ver a Mica Biciconte salir del baño, envuelta en una toalla casi desnuda. Ay, Dios. Y él esperándola ahí, pero se escucha la voz de ella diciéndole, ¿me vas a asustar? Con lo cual, se le termina el chiste a te decir. Ay, aparte, ella es grave, enojada, ¿viste? Que tiene algo como que decís, ay, no, perdón, Mica, Mica, no, no, no. ¿Da más miedo esa que la carita? Ay, bueno. Sí. Ay, bueno. Gracias.